Es una cosa accidental, en una historia. Entonces, en América ya existía civilización. En América no fue descoberta, fue invadida y saqueada. Estoy siempre retornando a eso. Acá tenemos un país rentista, como decía, como hablaba Leni, un estado rentista. Pero ese estado rentista tiene una origen, que es el saqueo de la civilización, de la nación que estaba acá, y gran parte de esto fue fruto de una invasión europea. Brasil. Antes de Brasil ser una colonia y ser un país de saqueo, era una tribu indigna. Entonces, siempre recordando para no perdernos esta experiencia. El saqueo inicial fue en 22 de abril de 1500. Galeano destacaba que para comprender el desarrollo industrial de los países de Europa, teníamos que entender el proceso de saqueo de oro y plata que acá se realizó. Entonces, la diferencia es que ahora tenemos nuevas formas de saqueo, muy más eficazes, muy más difíciles de percepción. Porque, en cuanto era oro y plata, se tenía la visualización. Ahora no, ahora es un mecanismo sofisticado que llamamos de sistema de la deuda. Que, como decía María Lucia Batorelli, es la forma más nueva de producir el saqueo, pero este saqueo significa saqueo de fundos públicos, saqueo de las políticas públicas, saqueo de las posibilidades de desarrollo. Entonces, esta charla te va a mostrar exactamente que es un proceso histórico de saqueo para enriquecimiento del arroz y también de la burguesía nacional. Pero este es el movimiento que, la deuda externa y después, la deuda interna, aprofundó. Este mapa es Brasil y cada provincia, lo que significa el territorio. Mato Grosso del Sur, Alemania. Reino Unido, San Pablo. España, Minas Gerais. Francia, Bahía. Italia, Marañón. Entonces, acá tenemos, en territorio, Brasil, cabería toda Europa, con excepción de Rusia. Y la pregunta fundamental es por qué nosotros tenemos un territorio tan grande, con recursos naturales tan grandes y por qué somos tan dependientes. Esta es la cuestión fundamental. Nosotros continuamos en el mismo proceso de la División Internacional de Trabajo, donde tenían países desarrollados y agroexportadores. La gran parte de este proceso se constituye especialmente con el Código Militar de 1964. Para comprender hoy que el candidato eleito, identificado con la dictadura, con la cultura, con todo el proceso de saqueo realizado por la dictadura, tenemos que comprender que el proceso de desarrollo implementado por los gobiernos militares, dejó Brasil en una situación de colapso en que en cinco años cuatro monedas desaparecieron. Cuatro monedas desaparecieron. Tivemos hiperinflación. Tivemos una década de estagnación económica. Entonces, esto es un elemento indispensable para comprender. Ahora estoy concluyendo la pesquisa en que todas las provincias están investigando el proceso de endeudamiento externo. Y desde 1948 hasta 2001, constatei que la mayoría de los préstamos no tenían el nombre de los prestadores. ¿Prestamistas? Sí. ¿Prestamistas? Sí. ¿Prestamistas? De 10%. Durante los años 70, la economía brasileña tenía PBI de 10%. Pero este proceso de crecimiento fue basado en un proceso de endeudamiento externo. Edeudamiento externo, que tenía una tasa de interés de 4% y que, en seguida, llegó a 20%. Entonces, este proceso va a llevar a la situación de crisis fiscal de cada provincia brasileña. En 1967, en 1967, tuvimos un colapso fiscal donde las deudas estatuales fueron federalizadas, fueron transformadas en deudas nacionales. Mas, en 1987, Brasil pasó por una moratória, un defunto. Y este defunto, de seguida, fue... En 1994, tuvimos una nueva experiencia. Un plano real. Que en Argentina fue el plano cabal, que en México fue el plano azteca. La introducción de la angla cambiaria permitió a Brasil que, si hace 5 años tenía 4 monedas, en seguida, nuestra moeda valía más de que dólar. Un real era 0.85 dólar. Entonces, como explicar este milagre? Donde 4, 5 monedas, 4 monedas desaparecen y surge una moneda fuerte. Por qué? Primera cosa, abertura comercial. Segunda cosa, sobrevalorización de la moneda. Entonces, tuvimos un déficit de la balanza comercial gigantesco. Toda la deuda atrasada fue paga. Mas, tuvimos un déficit de la balanza de pago de transacciones corrientes muy grande. Pero, ¿cuál es la modalidad que permite a Brasil tener reservas cambiadas, altas, para poder bancar una paridad de 1 real? Se puede decir centavo de dólar. Fue el proceso de endeudamiento. La elevación de la taxa de interés fue el grande nuevo momento de endeudamiento de Brasil. ¿Por qué? Porque ahora, cuando Brasil introduce el plano real, en 95 viene la crisis mexicana. En 97 viene la crisis asiática. En 98, la crisis russa. En 2001, la crisis argentina. En 2002, la crisis de la economía.com, donde la crisis capitalista sale de la periferia y se desloca para la parte central. Entonces, este proceso permitió una deuda que era en 94 de 85 billones de reales. Ya pagamos 12 trillones de reales y debemos 4 trillones. O sea, si la deuda externa durante el régimen militar llevó a una situación muy grave de colapso, Por eso, la introducción del plano real, la manutención de la estabilidad monetaria creó una desestabilización económica y social. Porque ahora, actualmente en Brasil, 45% del presupuesto de 2018 es para pagar la taxa. La prestación para pagar el servicio de la deuda, 45%. En 2014, el servicio de la deuda correspondía a 12 veces el presupuesto de salud. Entonces, este es un cuadro fundamental, que no se alteró con la mudanza de gobiernos, especialmente de PT. Este elemento es indispensable, porque acá podemos comprender como que el proceso de inundamiento de los estados y de Brasil va a ser un elemento desestabilizador de las finanzas públicas. Acá es la private age. Durante los años 30, ella llegó a 1,5%, y a partir de aquí, la tasa de interés es sobre de 5 para 50. Esto llevó al colapso de todas las economías latinoamericanas, africanas, pero también al sector privado, que había hecho préstamos con taxas de interés flotuante. Porque todos los préstamos prácticamente eran hechos en el mercado de morena baseado en la tasa de laivo, que era un mercado internacional privado, que durante la dictadura servía para financiar gobernantes ditatoriais que buscaban legitimación con una idea de desarrollo, con una idea de crecimiento económico. En Brasil, todas las provincias tenían gobernantes indicados por la dictadura, y que este proceso de inundamiento permitió que estos grupos oligáricos regionales enriquecesse y convertirse en burguesía industrial propiamente. Entonces, esto aquí es un elemento decisivo. ¿Por qué? Porque a medida que usted tiene una alta tasa de interés, ¿para qué? Para solucionar la problemática americana. Estados Unidos tenía una inflación elevada, tenía una moeda en crisis, porque Bretton Woods ya había entrado en colapso en 1971 con Nixon, el dólar vivía una crisis, los títulos de dívida americana no eran disputados, con la política económica de Hegel tenemos dos cosas. Primero, una cosa esencial, la tentativa de el dólar retornar a su hegemonía, mas principalmente que los títulos de deuda americano voltaran a ser atractivos. En ese momento, en 1980, la inflación fue de 9% y la tasa de interés de 20%. Esto facilitó un gano real para los detentores de títulos de deuda americano, que superó cualquier rentabilidad en la actividad productiva. Esto es muy importante. Hay una combinación de queda de tasa de ganancia con la crisis fiscal y financiera del Estado. Dez minutos. Dez minutos. Es fundamental comprender este proceso de endeudamiento de Estados Unidos. No solamente Brasil, América Latina, hay un proceso de endeudamiento histórico. Y este fue el momento de mal crecimiento de la deuda. El momento de mal crecimiento de la economía americana. El tiempo de mal crecimiento de la economía americana. El tiempo de mal crecimiento de la economía americana. Dez minutos. Y de repente, la economía americana sale de una depresión y construyó su hegemonía. Este elemento es muy importante porque aquí muestra como el PBI de los Estados Unidos, y enriqueza financiera, como que se expande. Se expande. Al terminar en 1980, no teníamos una proximidad entre la esfera financiera y la esfera productiva. Mas acá inicia el neoliberalismo. Acá el neoliberalismo y al mismo tiempo la política económica de Hegel con la tasa alta de interés. Entonces aquí es la expansión de la valorización ficticia. Capital ficticio se expande. Este proceso inicia en Estados Unidos y ahora Brasil tiene una nueva etapa. Y nosotros estamos en esta dirección. Lo más importante de todo es la caída de la tasa de ganancias. La caída de la tasa de ganancias. La caída de la tasa de ganancias. Sí. Entonces, ¿qué que acontece? En 1980, la tasa de ganancias cae brutal. Y ahí está inicio el neoliberalismo. Y para el capital industrial, es una certeza muy grande. Porque este capital improdutivo tenía un retorno muy bajo. Y acá buscan otras formas. Acá inicia el proceso de privatización de la salud, de la seguridad. Y en Estados Unidos, el proceso de privatización es una busca por nuevas formas de rentabilidad. Que no la extracción de plusvalía directa. Este es un movimiento que va a se dar allí y en Brasil en seguida. Este es un proceso que muestra que parte de la rentabilidad de los Estados Unidos va a depender. Un sinal positivo de la diferencia significa que los Estados Unidos recebe más renta que pagan al resto de ellos. O sea, a partir de 1980, la contribución de los juros y ganancias de otros países va a ser un elemento indispensable para mantener la tasa de ganancias global. Las empresas americanas. Esto aquí es porque la producción cae y las finanzas se elevan. Este es el proceso que vemos ahora en Brasil se profundizar. Esto significa que los gastos de Estados Unidos son 60% con armas. Hasta hoy es decisivo esto todo. Porque la ceremonia americana, en parte, se debe a un proceso de gastos con armas y con deuda. A elección actual de Brasil, nosotros tuvimos... Bolsonaro tuvo 57 millones de votos. Haddad tuvo 47 millones de votos. Porque tuvimos una abstención muy grande. Y esta abstención muy grande puede ser explicada por el desgaste político que los sectores del centro izquierdo tuvieron por el proceso de gobierno con limitaciones. Este aquí, para mí, es una charla que mejor cualifica todo. Brasil acima de todo. Deus acima de todo. Este es el eslogan de Bolsonaro. Pero es el mismo eslogan de «Deutschler y Baalas». O sea, el eslogan de Bolsonaro es «Brasil acima y arriba de todo». Pero acá tenemos una contradicción muy grande. Porque Bolsonaro propone la privatización del banco de Brasil, de Caixa Económica, de Petrobras, la privatización de todas las estatales, de abertura comercial. Entonces, tenemos una combinación de fundamentalismo religioso y al mismo tiempo otro liberalismo. Entonces, no se trata de «Brasil acima de todo», porque él está propondo conflito con Mercosul, conflito con China, conflito con los países árabes porque él quiere llevar la embajada para Jerusalén. Entonces, la práctica, la práctica, lo que pienso es que no se trata de «Brasil acima y arriba de todo», pero «América primero». Él parece como si fuera un portavoz de los intereses de Trump. La práctica, la práctica, el proteccionismo y él, en Brasil, quiere producir liberación. Significa que va arrasar con gran parte de las industrias brasileñas. Esas son las personas. Esas son las personas. Esas son las personas. No, no necesitan. Este es un gran problema porque estos países, estas provincias exportan para China. Y él está queriendo hacer guerra comercial con Latino. Entonces, significa que todo esto aquí va a estar estagnado. Todas estas provincias exportan para China. Están, sin ser líderes, sin velas, sin décimo tercero, sin fundos de garantía, sin previdencia, sin aposentadoria. Él está se propondo a construir una situación donde los derechos serían retirados. Pero él teme muchos votos de los sectores más pobres. Esta es una situación para mí, creo mucho más clara. Brasil acima de todo, Dios acima de todo. Él, mercado, con licencia. Él está pasando por encima de todos los intereses. Intereses, incluso, de los agroesportadores, de los industriales nacionales. Porque a traducción de él es impor esta condición. O más, no sé, será muy terrible. Porque la Embraer fue adquirida por Boeing. Nos corremos el riesgo de un gran proceso de desnacionalización. Más que ya fue durante el gobierno. Y ya está en negocio, ya está ahí. Ya podría ser derrumpido. Esto aquí va a mostrar como que la rentabilidad de los bancos, en Brasil, es mayor que la rentabilidad de los bancos americanos. Por qué? Porque la taxa de interés practicada en Brasil es la mayor débilidad del mundo. Esto aquí muestra como que la salud y educación, en 1994, en 2014, la taxa de interés para el servicio de la deuda, tiene una projeción impresionante. Aquí teníamos gasto con salud, gasto con servicio de la deuda, representa 12 veces. Un presupuesto de la deuda. 12 veces. Esto es una cosa muy problemática. Porque Brasil está viviendo un proceso de desindustrialización creciendo. Veja, mira, en 1947, durante, creo que Vargas, la participación de la industria de 2011, el régimen militar fue para 18, después 24, la apertura económica para 21, Plano Real, 18. Lula, 18. Ahora, 14. Estaban trabajando por un proceso de reprimatización acelerada. Y el actual futuro gobierno no tiene ninguna política para reverter. Porque él quiere privatizar las universidades, acabar con la pesquisa, él quiere liquidar todo lo que sea nacional. Este es un dato que muestra la posibilidad. La participación de Estado, de servidores públicos, de Brasil, es muy pequeña. Percebam que Noruega es 30, Brasil es 1,6. Y él quiere disminuir aún más. O sea, están colocando la culpa por el colapso fiscal para servidores públicos, que yo creo que aquí también es el mismo argumento. Esto aquí muestra que, salvo el regreso de lucros y pagamiento de juros, en los años 80, hasta ahora, Percebam que el regreso de regreso de lucros y juros creció de una forma muy significativa. Entonces, esto significa que el proceso de desnacionalización, concorrido a partir de la carta, del plano real, fue uno de los elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque parte del servicio de la deuda, parte de la deuda pública, es adquirida por bancos nacionales y extranjeros. Y como la tasa de interés subió mucho, nosotros tuvimos este proceso que remesa mucho. Esto aquí es lo que yo ya había hablado, porque 43% es el servicio de la deuda, Previdencia Social, 25%, Educación, 3,7%, Salud, 4%, 3% y poco. Es absurdo porque 43% es para la deuda, el resto es para todos los demás. Acá no es el servicio. ¿No? Esto aquí... Dos, tres minutos. Dos, tres minutos. Estoy cerrando. Esto aquí mostra el conflicto principal del Brasil. Acá tenemos la burguesía, que acá tenemos una piscina, y acá tenemos los trabajadores. Y acá tenemos un problema muy serio, que es la influencia de la iglesia, ni lo que tiene costado, en el proceso electoral. 11 millones de votos que Bolsonaro tiene, fue derivado de la participación de este segmento. Acá tenemos exactamente como que estos votan listes. ¿Por qué? La perda de necesidad de clase, pero principalmente porque acá tenemos una bancada evangélica muy grande de Congreso. Hoy, la bancada mayor de Congreso para el occidente es la bancada evangélica. Este es el elemento fundamental para explicar por qué estos votan listes. Esa es la imagen de dónde? Es de São Paulo. Y es perfecta, porque aquí es como si fuese la ley general de la acumulación capitalista. El pueblo de la riqueza y el pueblo de la pobreza. Só que en la elección muchos acá votaron. Aquí está el proceso fundamental. La taxa de lucro de bancos es cada vez mayor, especialmente porque los bancos son los principales compradores de títulos de deuda, pero principalmente también vendan previdencia privada. Previdencia privada, hoy... ¿Cómo es que previdencia privada? Previdencia privada. Previdencia privada. Previdencia privada. Aquí, para finalizar, muestra cómo el número de bancos azul es la industria roja. La diferencia es muy grande. Por eso sería un elemento indispensable para explicar la desindustrialización. ¿Por qué? Porque es muy bien rentable ficar vendiendo previdencia o título de deuda. Esto es popular. Esto aquí muestra muy bien como que el fondo público es direccionado al sistema bancario, pero lo que quería mostrar era un río de sangre que es fruto de desigualdad social. El Brasil tiene 62.517 homicidios por año, que es más de 154 países. Es una cosa absurda. Y ahora, este gobierno que es electo, está propondo rearmamiento de toda la población. O sea... Bueno... Eso... Pues... Bueno, muchas gracias. Este... José... Yo no lo presenté, pero... Doctor José de Menezes, Universidad de Alagoas, docente, investigador, ¿no? Pesquisador en Alagoas. Este... Y ahora, Hélène Rousse, de París 1, eh... Entre París y Managua, ¿no? Este... Pero... El tema del tiempo, aproximadamente es 20 minutos cada uno, porque a las 18 no tenemos más salón. Claro. Y, este... Y, este... Y, capaz que podemos hacer alguna pregunta, o sea, alguna... Claro. Claro. Bueno. Pues, eh... Hice unos apuntes, ¿no? La verdad es que salió un poco de manera imprevista esa invitación. Agradezco mucho. Entonces, eh... Bueno, voy a... Vamos a ir a... A una escala mucho más pequeña, ¿no? que Brasil, que es algunos países de América Central. Y yo quisiera partir de la crisis que actualmente afecta a varios países de América Central de manera muy espectacular, en el caso de Nicaragua y también en el caso de Honduras, Nicaragua debido a la crisis política que estalló desde abril y en cuanto a Honduras, pues me refiero obviamente al tema de la caravana de migrantes que salen, o sea que el país se está vaciando totalmente y voy a tratar de dar algunos elementos de por qué el país se está vaciando. Pero también tenemos una situación bastante complicada en Guatemala, en Costa Rica, con una huelga general que dura desde hace tiempo, bueno que ha menguado, pero que sí, por ser Costa Rica donde nunca pasa nada, ha sido bastante significativa. Y también pues El Salvador, de alguna manera, en donde el malestar se repercuta en lo que son los preparativos de las próximas elecciones. Entonces, estas crisis son resultado directo o retardado, digamos, de son impacto de una crisis económica que ha tenido sus raíces en el modelo de desarrollo muy excluyente y profundamente desigual que se ha llevado a cabo durante décadas. Y de eso deriva una profunda crisis política, pues la rapacidad de las élites hacen que, bueno, en América Central, a diferencia de Brasil, digamos que aplica el dicho muchos son los llamados y pocos los elegidos, entonces hay una necesidad de controlar el poder para controlar los recursos, que son bastante escasos en el Centro Ambosero. O sea, los países de Centroamérica no tienen recursos como petróleo, etcétera, pero eso sí, en los últimos años ha reanudado de forma absolutamente increíble el tema, por ejemplo, de la extracción minera. Guatemala, por ejemplo, se puede decir que es una mina, cielo abierto, el conjunto del país, ¿no? Igual en Honduras, ¿no? Entonces, pero estos recursos son de capital extranjero.